¡Gracias! ¡Gracias! ¿A? ¿O quién te dio ese? Él escribe así, él escribe así. ¿Él tiene su número? Sí. Vuelve a él, por favor, ese número. Hay que seguir. Queremos que hagan justicia, autoridades no nos apoyen, de repente somos una mujer campesina, una mujer que no tiene recursos económicos, de repente, por eso, autoridades no lo mueven. Y es tan libre ese hombre, queremos, ya que lo capturen, queremos que nos ayuden a hacer justicia. Y mi niño está, ahorita, ustedes como un piso, ¿cómo está? Señora, ¿su niño va a volver a entrar a, está volviendo a ser operado? Sí. ¿Qué le han dicho al doctor? ¿A las mujeres, señora? Que no le pongan padratos a sus hijos. Eso nunca lo hagan, que sea trabaje, encarga a sus hijos, pero nunca le pongan padratos. Sí. ¿A este señor siempre lo maltrataba al niño? Siempre no, porque yo no lo veía. Yo sé que él lo ha pegado, me lo ha pegado. Por favor, quiero que la justicia haga algo, que lo lleguen a atrapar. ¿Y cuántos días es el primer sábado? Que no le hacen, que no le hagan justicia a mis hijos, no hacen nada. ¡Gracias! ¿Qué cosas van a investigar? Pues siempre están en la cama y no nos apoyan. Las operaciones dicen vamos a hacer investigaciones. ¿Qué investigaciones es verdad? De lejos ustedes y no tienen dónde hospedar. En estos días, peor aún, que va a haber una segunda operación de su pequeño. Sí, definitivamente. Ya está en plena intervención. Sí, ya entraré a la sala de operación. Nosotros quiero hablar. Porque de repente yo vi a Juanino pidiendo ayuda. No puedo dejar de solo porque ese individuo está libre. Puedo hacer muchas cosas, amigo. Porque hasta él se ha ahorcado. Recuerda. Hasta no ha ahorcado. Cuando ha estado ahorcado a ella y dice ella por querer que le suelte, se había cortado la mano también. No sabía nada. A ella le estamos teniendo amarrada la boca. A ver por este lado. ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué es el Zoom? Sí. ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa ahí?